Hey, buenas a todos y bienvenidos una vez más al Carsoferon 4, soy Shadow y continuamos en nuestra campaña con México en busca de llevar la revolución comunista a todos los trabajadores en el mundo y acabar con la opresión de la burguesía y bueno, continuamos donde dejamos el capítulo pasado y es que estábamos planeando una invasión en Nagasaki estábamos planeando recuperar nuestro territorio en Japón, pero me encontré con un par de problemas el primero que no contamos con la superioridad ni de cerca para nuestro viaje a Nagasaki de hecho aquí en el mar de Filipinas pues hay bastantes buques aliados, la mayoría debe ser la marina japonesa por lo que estaba pensando que tendremos que invadir Filipinas sí o sí para aprovecharme sus aeropuertos y bombardear todo este mar y así poder tener la superioridad naval y llevar a cabo la invasión pero bueno, también me di cuenta de otro problema y es que en América, en Estados Unidos los norteamericanos han recuperado Florida, han estado recuperando su territorio por lo tanto tenemos que acabar rápido con ellos así que vamos a mover a este ejército de aquí, al ejército de Eliodoro para que los detenga cuanto antes vamos a acercarlos y después vamos a hacer que avance hacia Miami hay que expulsar al invasor norteamericano de nuestro territorio vamos a cambiar el plan de ataque, va a ser moderado, no ocupo que sea agresivo y veamos, por acá también habíamos tenido problemas, habían estado avanzando los estadounidenses desde Alaska por lo que tendremos que detenerlos en Canadá entonces voy a ordenarle al ejército de Luis Farel que vaya a acabar con esa amenaza vamos a ponerlo de esta manera, hay que acercar todo el avance aliado vamos a poner que se ejecute de manera moderada, no ocupo que ataquen desprevenidamente vamos a hacer que el ataque vaya hacia Alaska, creo yo que así está bien vamos a ponerle que ejecuten los planes en cuanto lo puedan hacer muy bien, eso sí, también vamos a borrar un poco las notificaciones tenemos bastantes como siempre y bueno, regresando al problema con Filipinas entonces lo que vamos a hacer será desembarcar, creo yo que en Batangas justo por un lado de la capital, Filipina debido a que es capital y que es puerto, puede que la guía la tenga bien protegida por lo que no será una muy buena idea atacar con las tropas mecanizadas que tenemos así que vamos a cancelar esta invasión y vamos, vamos a tomar una brigada de tanques que están bien entrenadas y vamos a ordenar una nueva invasión naval al ser solo una debería tomar solamente 3 días, que es lo mínimo muy bien, en efecto son 3 días solamente entonces tenemos eso que nos va a ayudar bueno, por aquí tenemos también tropas japonesas en lo que era la malaya británica así que intentemos exterminarlas cuanto antes bueno, eso sí, veo que Gonzalo ya tiene un nuevo rasgo que le podemos poner vamos a ir por este para que pueda destruir fortalezas más fácil muy bien, excelente y que más bueno, también tenemos una campaña que estamos librando en África por lo que tenemos que tener cuidado con eso también entonces vamos a ir ordenando el ataque de esta manera por aquí bueno, una división que regresa a tomar esta provincia y la otra que se muevan por acá excelente este general tiene un nuevo trato que le pueda poner todavía no y por acá también teníamos avances de hecho vamos a tratar de capturar este territorio de aquí y con estas unidades sigamos avanzando tratemos de llegar hasta él a la main con estas seis vamos a ordenarlas que vayan directo hacia el Cairo quiero quedarme con el Cairo para después tomar el canal de Suez muy bien creo que el avance ya está bien planeado excelente bueno, entonces vamos a quitar la pausa dejemos que los combates empiecen a dar y que nuestra invasión empiece a planear a ver, veamos por acá que tal van los combates contra las tropas japonesas bueno, estamos destruyendo esta división de infantería espero que podamos capturarla y acabar con ella y empezamos el combate con la otra están en retirar los japoneses bueno, aquí estoy teniendo un poco más de problemas bueno, tienen ventaja en decriptación entonces pueden leer nuestras comunicaciones eso es algo malo pero ya estamos investigando tecnologías para ello o bueno no, todavía no entonces lo siguiente que será será investigar en encriptación para evitar que mis mensajes sean leídos por el enemigo bueno, por acá el mar que tal está muy bien aún conservamos la superioridad en el mar de Celebes entonces la invasión sí podrá llevarse a cabo por lo que vamos a poner que se ejecute inmediatamente bueno, por aquí hundimos dos convoys australianos nada mal y por acá perfecto hundimos otro portaaviones este portaaviones de los japoneses se va al fondo del mar excelente y solo perdemos tres bombarderos muy bien eso le dolió bastante a la marina japonesa me sorprende que aún le queden portaaviones pero aquí me parece que tienen todavía tres aunque se ve que están dañados uno está al 93% y el otro está al 91% entonces con cualquier golpe podríamos mandarlos al fondo del mar bueno, si pudiera atacar a la flota japonesa bueno, aquí parece ser que hundimos a otro no estoy seguro que era el mismo de antes pero otro más que se va al fondo del mar excelente otro destructor y más convoys de los australianos vamos a decirle que no a todos estos pactos no agresión no me interesan por aquí también hundimos más convoys norteamericanos y perfecto terminamos visión nocturna entonces vamos a continuar con encriptación ya no quiero que el enemigo lea mis comunicaciones y bueno, la invasión naval ya está en progreso veamos por aquí en la Amalaya vamos a acabar con los japoneses intentamos llegar al puerto para dejarlos sin suministros y bueno, también ya desarrollamos el motor de jets entonces vamos a ir con casas a reacción no se hace jets vamos a ser la primera nación en el mundo espero que tenga este tipo de casas muy bien detección de radio excelente vamos a ir también con encriptación de nivel 3 quiero tenerla ya a lo máximo posible y bueno aquí estamos peleando en selva cancelar la orden mejor toma la antena de radio y luego ve hacia el puerto muy bien parece que ya hemos llegado a Manila bueno, a Batangas entonces vamos por Manila vamos a tomar el puerto cuando antes para llevar a mis divisiones no debe tomar mucho tiempo de hecho parece que no está ni siquiera defendido Manila entonces el ejército filipino no está protegiendo su país muy bien llegamos a las unidades pero veo que por aquí hay un aeropuerto así que tratemos de capturarlo capturamos estas dos provincias de aquí y quedemos con el aeropuerto para empezar a mandar aviones cuanto antes y bueno ya aquí si hay una división filipina entonces parece que si tiene defendida su capital bueno su país al menos pero bueno vamos a la siguiente ciudad a Dagupan vamos a capturar otro puerto bueno aquí en Egipto no tenemos la superioridad aérea bueno que tal vamos nada mal eso sí parece que los soviéticos nos están cortando el paso al menos aquí que esto es parte de los soviéticos la república de etiopía entonces ellos se apoyaron de el cairo bueno tratemos de llegar nosotros antes a portzland a portzade quiero quedarme con el canal de ser posible voy a ordenar el tanque que vaya va a ser más rápido bueno por aquí en el norte de áfrica parece que todo está bien y por acá en el sur bueno ustedes regresen para acá lancemos un ataque por aquí tampoco es como que haya mucho por aquí por áfrica que me interese realmente es solo por continuar humillando a los aliados y ganar un poco más de participación en la guerra y bueno los soviéticos me cortan el paso tratemos de llegar antes a alejandría ni modo parece que no nos podremos caer con el canal de Suez al menos no por el momento una verdadera lástima me hubiera gustado quedármelo yo a ver por acá que tal vamos todas las divisiones japonesas se han quedado sin suministros entonces vamos a destruirlas y por acá bueno continuamos el avance ahora vamos hacia el norte vamos hacia Aparri aunque bueno aquí ya me cortan el suministro mejor acabemos con esta división solo en lo que llegan mis demás tropas no deben de venir muy lejos de hecho vienen ya por el mar tengo unos tengo unos cuantos combates navales bueno parece que los he ganado todos han sido victorias excelente que la mayoría son solo convois que se van al fondo del mar veamos veamos aquí que tal bueno ya hay dos divisiones filipinas entonces tenemos que luchar un poco más pero bueno ya con los esfuerzos los siguientes tanques no creo que filipinas pueda hacer absolutamente nada para detenerme bien perfecto hemos tocado puerto ahora las divisiones de mecanizadas las voy a mandar al sur del país de hecho ok aquí está la capital bien vayan directo hacia Davao intentemos acabar con filipinas cuanto antes y mis tanques van a ir también hacia Apari excepto tú tú vas a capturar estas provincias de aquí muy bien bueno en filipinas parece que todo se va a desarrollar correctamente por aquí los cuantos convois también que se van al fondo del mar aunque eso sí ahí perdí varios submarinos y aquí también estoy perdiendo un poco más bueno aunque ya parece que la superioridad la hemos ganado de hecho aquí es donde la hemos perdido bueno intentemos llegar a un puerto rápido y tratemos de irnos hacia Japón cuanto antes pero eso sí no puedo perder de vista esto a los norteamericanos que están en Florida bueno voy a ordenar esta división de mecanizadas que vaya directamente hacia Miami ustedes continúen el avance veamos al norte en Canadá que tal va todo bueno las divisiones están llegando entonces vamos a ordenarles un poco el avance muy bien sigan el ataque y que es esto Luis Farel es herido bueno bastante desafortunado en efecto pero ni modo bueno seguimos ganando victorias en el mar bueno ustedes vayan también hacia acá veamos por acá lo que me interesa es no perder muchos submarinos aquí los polacos pierden bastantes convoys y a ver por acá estamos teniendo problemas con una división filipina vamos a aplastarla de momento para que atáquenlos no quiero que hagan sobrevivientes no tomamos prisioneros con esta brigada que mejor venga para acá ahora que tanto le falta a filipinas para capitular muy bien está 81% creo que solamente tomando la capital nueva la que está por acá va a ser más que suficiente para rendirlos y bueno veo aquí perfecto ya tenemos una bomba nuclear excelente la siguiente estará en más o menos 31 días por lo tanto tendremos que desarrollar bombarderos estratégicos para poder lanzarlas bien esa será la siguiente investigación ahora vamos por este aeropuerto de aquí y ya tomamos la capital de Davao entonces filipinas debe estar a momento de capitular bueno le faltan 96% veamos si tiene otra ciudad importante creo que solamente tomando este puerto que de hecho hay unidades japonesas y también chinas defendiéndolo entonces han venido a apoyar los filipinos pero ya es demasiado tarde ahora por cierto por acá como vamos en la malaya hay que acabar con esta división japonesa y recuperar singapur intentemos atacar por ambos lados muy bien perfecto filipinas capitula nos dan su equipo nada bueno la verdad solo el equipo de soporte es lo que pudiera interesar pero bueno todos lanzan el ataque a filipinas bueno a la última provincia que le queda de filipinas aquí perden dos convoys y veamos bueno ahora me dice que está desprotegido todo este mar tengo superioridad naval entonces veamos si tengo tropas en posición si si tengo muy bien necesito un puerto del cual lanzar la invasión perfecto estoy en Davao entonces movámonos rápido hacia aquí ok excelente ahora bien vamos a planear una invasión naval vamos a planearla solo con una ya que va a ser la manera más rápida de hacerla y creo yo que desembarcaremos justo por un lado de Nagasaki bueno a ver veamos la trayectoria por donde pasa ok pasa por solamente provincia donde tenemos la superioridad naval excelente entonces podremos llevar a cabo la invasión de Japón en este mismo episodio si nada cambia muy drásticamente Japón pudiera caer en este episodio junto con Filipinas ahora caemos con esa división perfecto después de eso tú vas a regresar hacia Singapur bueno también quiero ver cómo va la campaña africana bueno se detuvo totalmente el Cairo se lo van a quedar los rusos en este caso la república de Etiopía que es una marioneta de ellos pero pues ni modo nos hemos quedado con la mayor parte de África aquí continuemos el avance poco a poco no quiero excederme demasiado no es como que haya muy buenos suministros en África y bueno veo que aquí en el norte hay nuevos combates creo que la flota norteamericana ha regresado no estoy muy seguro de por qué bueno aquí hay 26 divisiones británicas entonces tal vez están intentando ganar su prioridad naval para hacer una invasión ok de hecho aquí le dolió a los americanos perdieron un portaaviones tres cruceros de batalla de hecho su orgullo naval fue al fondo del mar en el canal de la mancha que ya de por sí es un cementerio de naves ok otro portaaviones que se va al fondo del mar a ver veamos un bombardero estratégico y vemos aquí ya está lista la invasión muy bien perfecto vamos a ponerla más portaaviones que se van al fondo del mar también más naves de batalla bueno el canal de la mancha ya es un cementerio total de buques aliados creo yo que ya está pronto de salir a la superficie de tantos que hemos hundido pronto se llenará el canal de la mancha de desperdicios de portaaviones por aquí seguimos hundiendo más y más convoys por acá más japoneses bueno es el cuento de nunca acabar con los japoneses pero ni modo mientras estén entretenidos aquí no hay problema por mí prefiero que estén ahí en lugar de defendiendo su país bueno la invasión naval ya va en camino así que solo hay que esperar a que llegue vamos a cancelar todo esto ahora veamos en América por cierto que tal va todo ok perfecto ya hemos casi aniquilado a la fuerza invasora entonces vamos a acabar con lo que le queda a los norteamericanos y en el norte muy bien ya hemos hecho bastantes avances continuamos con ellos veo que aquí hay una unidad filipina perfecto entonces están peleando en Canadá en lugar de pelear en su propio país tú también avanza hacia Alaska vamos a ayudar vamos a ayudar a esta división a que ataque bueno esto pronto va a quedar finiquitado no creo que los americanos puedan poner una gran resistencia después de todo ya no les queda absolutamente nada solo les queda Alaska y Hawaii de hecho aquí está su nueva capital en Honolulu esto es todo lo que queda de los americanos solo Hawaii y unas cuantas islas por aquí por el pacífico pero nada importante bueno por acá hay una pelea naval de hecho ok hemos perdido un submarino así que fue una derrota para nosotros por acá hay otra pelea naval más convoes que se van también al fondo del mar y veamos aquí acaben con estos japoneses bueno ahora veo que también ya tengo más más hombres en mis reservas entonces vamos a agregar una nueva unidad de tanques modernos agregamos una más perfecto si nos alcanza el equipo otra más muy bien también nos alcanza todavía el equipo pero ya no tenemos tantos hombres en reserva así que dejémoslo de esta manera por lo pronto a ver veamos estamos ya prontos a tocar tierra espero que no esté muy custodiado Japón espero que no la verdad creo que las tropas japonesas están distribuidas por todo el mundo peleando en todos los frentes de los aliados entonces al menos el desembarco va a irse sin pelea pero eso sí aquí hay una división japonesa y parece que me interceptan pero ya es demasiado tarde hemos tocado tierra entonces hay que movernos hacia el puerto de Nagasaki cuanto antes y una vez capturado el puerto mandar a todos nuestros refuerzos entonces todos ustedes muévanse al puerto y vayan a Nagasaki por acá tengo dos divisiones ustedes también muévanse a Nagasaki y acá en el sur también tengo otras más de hecho hay 27 ustedes también van a Japón vamos a regresar a lo que nos pertenece por derecho pero bueno vamos a dejarlo hasta aquí por hoy hemos acabado con Filipinas y también hemos desembarcado en las costas japonesas así que creo que es perfecto para este capítulo bueno no se olviden de meterle un buen like si les gustó comentarlo compartirlo con sus amigos y nada más nos vemos en el siguiente video hasta luego